¿Ya vamos? No, mi amor, tomar agüita lento es bueno para la digestión. Ay, pero no tan lento, no te pases. Ah, no, sí, está bien, está bueno, está bien. ¿Un chifoncito? No, no quiero un chifoncito, quiero irme. No, sí, no, ya. Me da nada más de ir al baño. Ay, después de los cinco vasos que te has metido, obvio. No, sí, pero acompáñame. ¿Cómo te voy a acompañar? Sí, es que de chiquito yo tengo miedo al cuco del baño. Anda tú solo. Me esperas en la puertita. ¿Cómo te voy a esperar? Ay, ni que fueras un niño. Te espero a la puerta. Carpeta negra. Carpeta negra, carpeta negra. Si mi destino no es contigo, entonces no quiero nada. ¿Quieres casarte conmigo? Sí, sí, acepto, acepto. Todo lo que yo hice, todo lo que logré, fue gracias a este tierno y loco amor. Todo lo que soñaba, contigo lo encontré. A tu lado despertaba cada amanecer, pero un día me dijiste que voy para siempre. ¿Aguita? Bueno. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. Un poco de sueño, pero bien. Qué buena. ¿Te asustaste mucho? Sí, mucho. ¿Cómo te sientes? Mike y Macarena tenemos el agrado de invitarlos a nuestro matrimonio. ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué escribió eso? Por eso no quería casarse conmigo. Estoy enamorada de Joel. Ahora siempre ahora yo. ¿Qué hago con todo este mundo a la deriva? ¿Por qué consumí pensando en los dos? Y ahora dime cómo yo juro. Todo lo que yo hice. Todo lo que logré. Fui gracias a este tierno y loco amor. Todo lo que soñaba. Contigo lo encontré. A tu lado despertaba cada amanecer. Pero un día me dijiste. Me voy para siempre ahora yo. No hay más de por ningún lado. Joel, ¿qué te pasa? Está más raro que de costumbre. No, no, no. Son ideas tuyas. Vamos. Hola, Joel. Vamos, ¿no? Ya estás apurada, ¿no? Alguien que ya te hace luchado Está en la historia de un debilucho Un poca cosa llamado cucho Muy buena gente, casi un amigo Pero tiene un loro maldito Si el desgraciado tiene tu flaco Tú siempre con un payaso Son chascarrío, que le me trae el alma, tú sabes Ah, Gafrín, ¿y qué es esta vaina? ¿A qué fue esa caja? Disculpa el desorden, si no que acaba de llegar, pero Ahorita ya los acomodo, Patisita Hola, Pa ¿Y qué hay en esas cajas? Ah, repuestos ¿Respuestos? ¿Tantos hemos pedido? Eran bastantes, ¿no te acuerdas? No sé, tú llevas la cuenta, ¿no? ¿Y qué fue el carro del señor Guerra? Sí, ya está, ya podemos ir armándolo Acá, ya, listo Voy a dejar esto y vengo para chambear, ¿ya? Ya, ya, ya Joel, antes de irme te quiero hacer una pregunta Ah, no, no, mi amor, escúchame Sí, sí, me puse talco, te lo juro No, no es eso Ah, no, ah Quiero que me expliques qué problema has tenido o tienes Con ese chico que nos cruzamos afuera de tu casa ¿Qué, qué? No te hagas Joel Ah, ¿qué? Ah, ya, sí, este Ah, ya, sí, el tipo ese Sí, yo nunca he tenido ningún roche con él, o sea Personalmente, ningún problema, o sea, el problema es él Él tiene problemas conmigo, o sea, todo lo que yo tengo, él lo quiere, ¿no? O sea, siempre, siempre una cosita que yo tenga, él lo quiere Sí, siempre ha pasado eso, por eso que yo lo he bautizado como el maldito gringo atrasador ¿Ese es el maldito mai de tus canciones? Yes No me digas que te atrasó con alguna de tus enamoraditas ¿Ah? No, solo porque yo me dejé O sea, yo en realidad quería experimentar ese sentimiento, ¿me entiendes? Yo quería saber lo que se sentía ser atrasado Entonces me entregué, me dejé, porque yo soy un cantautor Entonces yo hago mis canciones, quería saber qué se sentía, ¿no? Para poder componer una que otra cancioncita, ¿no? O sea, así uno se inspira, ¿me entiendes? Eso va por mis venas, ¿no? O sea, soy entregado yo a mis obras Ah, y por eso pensaste que él te iba a atrasar conmigo No, 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 un ratito, ¿qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué hagas, Pati? ¿Nada que ver, pe? ¿Ah, sí? Entonces explícame, ¿por qué te demoras un año tomando agua en tu casa? Ah, porque, porque son los consejos de mi personal trainer, pe? ¿O no? ¿Qué cosa? Estoy en cetosis ¡Ay, Joel, por favor! El agua, antioxidante Yo me voy a querer tu cetosis No, pero es la verdad, pe ¿No querías que saliera de tu casa? No, 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 es que... ¿Qué estás hablando, Pati? No, 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 nada, mi amor ¿Estás inseguro? Ah, ¿inseguro yo? No, por favor Esa palabra no existe en mi diccionario, Pati Por favor, yo soy Joel González la leyenda Joel, dime la verdad ¿Qué cosa? Te estoy diciendo la verdad Júramelo Ven, te lo juro Es más, por mi abuela Nelly Ahí está, te lo juro Voy a fingir que te creo Y me voy a ir a trabajar Ay, qué lindo Ay, qué lindo Ay, muy bien Ay, confía Tranquila, nada más, sal Las mentiras tienen patas cortas, Joel ¿Qué tienes hoy? ¿Yo te pago para trabajar acá o para sapear? Ya, ya no dije nada, no dije nada, ¿eh? Eh, gustoso, ¿no? Ya que todo está en orden Me voy para la casa nomás, pero Oye, pero ¿No íbamos a armar el carro juntos? No, ahora tú solo lo vas a armar Ese es tu castigo Por meter el hocico Donde no te importa, pey Ya, ahí te veo Bueno, al menos tengo tiempo para lavar mi ropita Todos queremos olvidar las penas Tenga la botella pa' brindar pobre Y aquí nadie se va Y a la música estalla Tenía que ser Mi cumbia, mi cumbia Todos queremos olvidar... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!